Si, 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 yo ya lo ve, si, si Que andan hablando de mi Y yo no noto su progreso Solo sigo aquí Otra noche otro beat Una historia más que escribí Con el cor atrás solo que siento Si, 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 yo ya lo ve, si, si Que andan hablando de mi Y yo no noto su progreso Solo sigo aquí Otra noche otro beat Una historia más que escribí Con el cor atrás solo que siento Una vida de guerra yo tengo desde que chamaquito era Sintiendo el peligro en la acera Queriendo salir de la pinche trinchera Con el cor a roto y un sueño muy grande Pero sin nada en la cartera Puse mi nombre allá afuera Sé que algo bueno me espera Listo pa' la cima ya se siente Que poco a poquito trae el agua a la corriente Pa' muchos yo un demente Pa' otros soy el de siempre Siempre vamos pa'l frente Sin miedo y sin detenerse Aquí siempre andamos al dos veinte Yo solo me cuido Nunca he sido mala gente Pa' el enemigo un cuete Los dos van bien presentes Que Dios me los bendiga Yo lucho por toda mi gente Sé, 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 sé Yo ya lo vi, sé, sé Que andan hablando de mí Y yo no noto su progreso Solo sigo aquí Otra noche otro beat Una historia más que escribí Con el cor atrás solo que siento El que sube como palma cae como coco Dijeron un día Esa yo ya me la sabía Les dije mil veces que yo no mentía La gente ni sabe Pero no más ladra Y andan diciendo porquería Perdí lo que más quería Por hacer lo que quería Seguimos peleando por la cima Con los pies abajo Pero arriba lo que estima Salidos de la esquina Donde tú no caminas Yo te cuento el milagro El santo tú te lo imaginas Por aquí hasta el diablo se persina Los ojos de raya Como la gente de llena Siempre caliente el clima Junto a la adrenalina Todos andan trabados Polveados llenos de arena Sé, sé, sé Yo ya lo ve, sé, sé Que andan hablando de mí Y yo no noto su progreso Solo sigo aquí Otra noche otro beat Una historia más que escribí Con el cor atrás solo que siento Hoy Esto es Alza Es el pinche Eso hacer cuanta rena Dímelo Moisa H.G.W.B.S Dímelo Moisa H.G.W.B.S 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 H.G.W.B.S